Bautizo en la Purísima termina con un apuñalado, en un asalto hieren con un disparo a menor de edad en Tehuacán, uno más apuñalado en la Purísima en menos de tres horas. Inaugura Tony Gally el campeonato internacional de Taekwondo, Dinora López de Gally fortalece estrategia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Comenzamos con la información más importante a lo largo de este fin de semana. Mi nombre es Raúl Hernández Luna y a partir de ese momento comenzamos. Te invito para que entres a nuestro portal que es www.entiempocomunicaciones.com y te enteres de la información más importante de carácter local, estatal, nacional e internacional. Mientras se celebraba un bautizo en un salón de la colonia La Purísima se inició una pelea acampal entre los invitados dejando como resultado una persona herida del abdomen con una navaja. De inmediato llegaron elementos de emergencia. Sin embargo, este joven de 24 años de edad herido murió tiempo después en el hospital. Todo esto resultado por la herida en su abdomen. Como resultado de un asfalto, una miscelánea, todo esto ubicado en la calle Bugambilias de la avenida Corredor Industrial. Todo esto por tres sujetos, dos masculinos y una fémina que iban vestidos de negro resultó herido. Un menor de 10 años de edad, el cual fue trasladado a Cruz Roja. Expresan sus padres la molestia por parte de seguridad pública, los cuales aseguran llegaron hasta el lugar de los hechos para solo recabar unos cuantos datos sin realizar la búsqueda de los culpables, los cuales huyeron sin dejar rastro alguno. Un hombre de aproximadamente 50 años de edad que se desempeñaba como taxista y que se encontraba al interior de una fiesta muere por una lesión, por apuñalamiento a la altura del pecho. El momento es que al darse cuenta de esta situación lo sacaron de la fiesta y lo dejaron sobre la banqueta. Hasta el lugar llegaron elementos de Cruz Roja que ya no pudieron hacer mucho por este hombre. Más tarde llegó la Fiscalía para poder realizar el levantamiento del cadáver y la necropsia de ley. El gobernador del estado de Puebla, Antonio Gali Fayad, inauguró lo que es el Campeonato de Taekwondo 2017, donde participaron 2.500 competidores provenientes de diferentes países como Estados Unidos, España y Guatemala. La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIT, Dinora López de Gali, reforzó los servicios a las 31 clínicas de prevención y atención de maltrato y violencia hacia la mujer que existen en la entidad, todo esto logrando a partir de febrero hasta la fecha una atención a 634 mujeres pobladas. Hasta acá la información más importante del momento, te invito para que entres a nuestro portal que es www.entiempocomunicaciones.com, que es la información más importante de carácter local, estatal, nacional e internacional. A nombre de todos los que hacemos en Tiempo Noticias y en Tiempo Comunicaciones, te deseamos un excelente inicio de semana. Ahora nos puedes escuchar a través de TuneIn Radio. Busca nuestras dos estaciones, más música y la sabrosuena.